La actitud Fox, con el privilegio de conversar este día con Héctor Aguilar Camín, recién publicó esta maravillosa novela, literatura Random House, fantasmas en el balcón. Héctor, es un gustazo saludarte, pero es también una novela en la que la Ciudad de México es un personaje constante. Sí, y una ciudad de México muy evocada desde la doble nostalgia de que estaba lejos en el tiempo, porque es una ciudad probablemente de principios de los años 60, finales de los 50, en todo caso, bien claramente antes del 68. Entonces estaba lejos en el tiempo y además había la nostalgia, Alberto, de que yo escribí este libro como un antídoto, siempre lo repito, para el confinamiento. En medio de la acechanza, de la melancolía, del confinamiento, del encierro, había esta ventana hacia esos años de mi juventud, que es una novela que sucede a la intemperie, como parte del hecho de que estuviera yo escribiéndola encerrado, ¿no? Lo que yo necesitaba era intemperie. Te da una idea, por otro lado, de la complejidad, de la vitalidad, de las contradicciones de la ciudad y de la memoria histórica que está puesta ahí sobre la ciudad, ¿no? Héctor, en este camino llegan a la arena Coliseo, a una función de Vox, cuando iba a aparecer José Medel contra el Toluco. Es toda una metáfora nacional. Un boxeador, el querido, el fajador, el que da todo, y otro calculador. ¿A qué metáfora nos lleva esto de lo que México quiere, del padre de la patria, el cur hidalgo, de Coutemoc, el tlatoani? ¿A qué nos lleva esta analogía que haces? Yo traté de poner ahí como las dos cosas que son muy características de la mexicanidad popular, digamos. Por una parte, este personaje, Medel, tan cauteloso y tan astuto y tan inteligente y tan efectivo en su manera de boxear y aprovechando las oportunidades que le da su adversario, que tiene mucho que ver con la profunda astucia de la sobrevivencia mexicana. Y por otro lado, el fajador, el mexicano que se tira como el borras sobre las cosas, que vive como si dijéramos abocanadas, enaironadas, ¿no? Y que sale a rifársela con una valentía que desafía la inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, entre esos dos extremos de la astucia y la valentía sin límite, un poco suicida esa valentía sin límite, hay algo que explica, yo creo, Roberto, la enorme resistencia de nuestra sociedad, de los mexicanos a nuestra historia, a las adversidades de nuestra historia, a las adversidades de la vida diaria, a la dificultad de sobrevivir en México. Bueno, de hecho, el boxeo fue una ventana de supervivencia canónicamente erradicada en un barrio de Tepito para muchísimos jóvenes que no tenían ningún otro camino. El ratón Macías fue el primero que convirtió a esa celebridad adquirida del cuadrilátero como de héroe nacional, ¿no? Yo me acuerdo oyendo, llorando, esperando ansiosamente la transmisión de la pelea del ratón Macías con Alfonso Alivín, y llorando por la derrota del ratón como si me hubieran derrotado a mí. Yo creo que eso ha pasado ahora a la selección de fútbol, ¿no? Como representación de la nacionalidad. Fíjate en el cura Hidalgo que atrajo multitudes como las atraía el Toluco y acabó la desgracia, es decir, acabó arrepintiéndose de todo lo que había hecho. Si comparas, por ejemplo, a Iturbide con el cura Hidalgo, Iturbide es mucho más medel, es el cauteloso, es el listo, es el astuto. Ahora, a los dos se los carga el pintor igual, ¿no? A Medel y al Toluco y al cura Hidalgo y a Iturbide. Pero son como los dos modos. ¿Qué hace Beto Ávila dándole a Bentón, el gran beisbolista mexicano, a los muchachos? ¿Por qué? Esa es una historia que les pasó a dos amigos míos muy queridos que venían estragados, como no se puede más, después de una semana de carnaval en Veracruz y luego en Jalapa. Y estaban, tal como está descrito ahí, hechos unos miserables, parados en la carretera, con el sol y crudos, aparece el Pontiac Pontific, blanco, de un jarocho guapísimo y bienoliente, porque estén viendo, y es Beto Ávila. Y Beto Ávila viene y se para y los levanta y les da un aventón de ahí. La cordialidad invencible de Beto Ávila, de la encarnación misma, del brillo, del triunfo. Y de un triunfo conseguido deportivamente fuera de México. Y él es como una especie de personaje que está, vamos a decirlo exageradamente, como anticipando el Tratado de Libre Comercio, vamos a decir esto, como un primer producto deportivo, de exportación. Durante los Olímpicos, en Tokio, seguí una columna tuya y decías, he padecido media vida la pasión nacional de creer en la selección y seguir sus pasos en todas las categorías. La maldición futbolística mexicana es que cuando todo va bien, empieza a ir mal. Digo, después de esta semana, ¿qué te puedo decir? Sí, fatal. Ahora, el tema también es que nuestros rivales han mejorado mucho. Tienes una cantidad de jugadores extraordinaria y de pronto te da la impresión de cuando los ves juntos, como jugando contra Canadá o contra Estados Unidos, pues que estando en la madurez o en la plenitud de su carrera, probablemente ya están viejos para el fútbol que tienen que jugar. No le alcanza el gas para el segundo tiempo. Necesitas jugarte con más claridad por las nuevas generaciones. ¿Es cierto que por ahí tú creciste jugando con Manuel Lafuente? ¿Alguna vez Manuel me lo dijo o estuviste cerca de él? No, sí, fuimos compañeros de grupo en el Instituto Patria. Solo que yo jugaba en la selección de básquetbol y fuimos compañeros de salón. Y Manuel, fíjate, jugaba al fútbol a escondidas de su papá. Porque su papá, que era un hombre muy serio, quería para él una carrera seria. Quería que fuese comerciante, que fuese abogado, que fuese profesionista. Y a Manuel le gustaba el fútbol. Y al papá le parecía que es otra cosa de vagos. ¿Qué deportista, a tu juicio, hace deporte en poesía, en lírica? ¿Qué deportista lo hace en prosa? ¿Qué deportista lo hace en épica? Pues sí, a Messi. En prosa, pues, Andrés Guardado o, ¿cómo se llama el medio alemán? Kross. Kross. Desde Real Madrid. Épica Pelé y Maradona. La épica triste, digamos, de Maradona y la épica luminosa de Pelé. Y realmente Maradona tiene algo, fíjate, de boxeador mexicano. De alcanzar el mayor éxito y luego destruirlo con su propia conducta. Y ser una especie como de ruina de sí mismo, ¿no? Pelé al revés, ¿no? Pelé es un hombre que es un administrador fantástico de su fama. Y es un personaje como redondo, como apolíneo, ¿no? ¿Qué te dice que hay una copa del mundo? En Catar, en el minúsculo Catar, atravesable de sur a norte en 200 kilómetros. Me dice que el dinero manda. Héctor Aguilar Camín, en Latitud Fox, recientemente publicado. Fantasmas en el balcón.